Señora presidenta, señorías, mire, señora Sánchez, de verdad, ha convertido usted en falta de respeto, ha convertido usted su falta de argumentos y su agresividad que procede de su mediocridad, porque no ha dado ni un solo argumento y solo atacado a él. Pero bueno, señor Morano, no me esperaba usted, no me esperaba yo si... He cambiado el tercio ya. Basta, señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, basta. Señor, vamos a parar el tiempo. Sí, señor Martínez, señor Martínez, es la tercera vez que le digo que no interrumpa. Haga, señor Martínez, primera llamada al orden. Se puede desgañitar el tiempo que quiera. Segunda llamada al orden, señor Martínez Abarca, la siguiente vez tendrá que desalojar e irse del hemiciclo. Se lo pido, por favor, deje de interrumpir. Deje de interrumpir y deje de hacer gestos. Señor Martínez Abarca, se lo estoy diciendo por última vez. Discúlpeme, señor Valladín. Por el principio de la partenogénesis, el partido de Podemos se dividió en dos, pero... Si no he empezado a hablar todavía, señor Morano. Por el principio de la partenogénesis, ese que dice que todos los partidos de izquierdas acaban siendo tantos como cada uno de los activistas, resulta que Podemos se ha dividido en dos, pero siguen respondiendo exactamente igual, defendiéndose entre ellos. En cualquier caso, señor Morano, de verdad, yo, personalmente, no me esperaba de usted lo que ha hecho hoy. En primer lugar, mire, ya me extrañó de usted, a lo mejor no de su partido, pero sí de usted, que celebrara como si fuera un gol en la comisión el día que los señores de Vox votaron en contra de los presupuestos. Unos presupuestos que incrementaban en 2.300 millones, que se materializaban en políticas buenas para los madrileños, 1.000 millones más de sanidad que tanto que eran ustedes. Y ustedes celebraron como un gol porque, cuanto peor le vaya a los madrileños, creen que les va a ir mejor a ustedes. Y celebraron como un gol, se sorprendieron, el voto de no de Vox. Pero hoy, lo que me extraña es que usted venga aquí a romper la regla del juego parlamentario, de la cortesía parlamentaria, que durante esta legislatura ha permitido que se trajeran aquí todas las transaccionales con la unanimidad de todos los grupos, y usted, para intentar meter una cizaña en esta ley, que teníamos un acuerdo con cuatro transaccionales entre Vox y el Partido Popular, usted rompe las reglas del juego e intenta, por la puerta de atrás, cambiar una norma. Que es verdad que el texto dice que si hay algún grupo que se opone no se podrán tramitar, pero usted sabe que era, y la costumbre en derecho es uno de los principios fundamentales que inspira el derecho parlamentario, que es muy joven, usted sabe que es ley. Precisamente por eso quiere ganar por la puerta de atrás y poner en una tesitura al Partido de Vox, y en todo caso incluso al Partido Popular. Mire, yo esperaba de usted que tuviese fair play y que en estas cosas dejase que si se llega a un acuerdo fuese para adelante, porque lo importante, y señora Sánchez, siento llevarle la contraria a unos argumentos que no ha esgrimido, es que esta ley es buena para todos los madrileños porque es una ley que promueve la natalidad. Parece mentira que cuando además este problema, el que debería ser el primero obligado en arreglarlo, que es el Gobierno de España, no lo hace, seamos nosotros desde la Comunidad de Madrid, como pasa también con la inflación, con la deflactación del IRPF y con un montón de medidas que intentamos coadyuvar en nuestro espacio a la dejación que hace el Gobierno de España, parece mentira que ustedes, lo que no hacen el Gobierno de España, también impidan que lo hagamos en parte en la Comunidad de Madrid. Es como el perro del hortelano que ni come ni deja comer. Porque lo he dicho muy bien el señor Fernández, ha hecho un buen diagnóstico, pero luego no aplica las medidas. Resulta que si contextualizamos el tema de natalidad, veremos que en el primer semestre del año pasado apenas nacieron en la Comunidad de Madrid, perdón, en España, 159.211 niños y que tenemos una tasa, precisamente de las más bajas de Europa, con 1,3. Tenemos la pirámide invertida y sin que haya llegado todavía a la jubilación y, por tanto, a las pensiones, la famosa generación del baby boom. Precisamente nosotros, por eso, aprovechamos las leyes para hacer llamadas, para mandar mensajes, para estimular, para incentivar. Porque ¿qué es eso de que las leyes no ayudan a incentivar? Claro que ayudan a incentivar. Esta ley ayuda, efectivamente, promueve la natalidad si hay un impedimento de natalidad por motivos económicos. Promueve la conciliación si la hay porque no se pueda cuidar de los niños hasta los tres años. Promueve también que haya un acceso a la vivienda en determinadas circunstancias cuando haya que ampliar la casa porque se amplía la familia. Nosotros no perseguimos solo con la fiscalidad recaudar más, sino hacer políticas. Miren, la gran diferencia entre ustedes, excluyo de este lado del hemiciclo a Vox, es que aprovechan cualquier política fiscal para subir los impuestos. Y nosotros lo que hacemos es aprovechar cualquier política fiscal para mejorar la economía de las personas y, por tanto, su vida. Esa es la gran diferencia que tenemos ustedes con nosotros. Pero, una vez más, vuelvo a decir, esto debía ser responsabilidad del Gobierno de España y ustedes no hacen nada. Pero nosotros no es que hayamos venido en el otoño del año pasado con esta ley de natalidad, no. Es que ya en enero del año pasado, apenas llevando seis meses en esta última legislatura, la presidenta Ayuso en el Gobierno puso en marcha un plan estratégico de natalidad y de ayuda a las familias que tenía 80 medidas, de las cuales esta es una de ellas, un hito fundamental, porque nosotros queremos cumplir con el compromiso que teníamos, una de las más importantes en esta legislatura. Son 80 medidas y 4.500 millones de euros desde este año hasta el año 26 para ayudar a la natalidad, a la conciliación, al cuidado de los hijos y el acceso a la vivienda. Nosotros creemos que con más dinero, en parte, por parte de las familias, son las familias, igual que los empresarios a otro nivel, los que hacen una mejor asignación de los recursos y no lo que ustedes entienden que es el Estado y, como decía una compañera mía, Lucía, cuando ustedes consideran incluso que los hijos son del Estado. Por tanto, de esta manera, nosotros queremos aliviar la carga de la inflación, ya que ustedes no lo hacen, e intentar promover que las personas tengan más renta disponible y así hacer frente a la inflación, que es un impuesto del que no pueden escapar y del que ustedes son, no solamente responsables por inacción, por no arreglarlo, sino además causantes del mismo y no la guerra de Ucrania, porque ya empezó con un 5% a finales del año 20. Bien, ustedes en el tema de la inflación, señores del Partido Socialista, es que no han hecho absolutamente nada. Fíjense, se lo llevo diciendo desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, y lo recordará el señor Morano, ¿cómo puede ser que este mes pasado, el mes de febrero y el mes de enero, esté subiendo el IPC cuando sigue, y como principal componente en los precios energéticos, cuando resulta que está sobrepasando la inflación subyacente al IPC? ¿Saben por qué es? Porque ustedes no han hecho un pacto de rentas, han permitido que los precios de los productos energéticos de años anteriores estén en el grueso de toda la inflación, no han hecho nada para acabar con ella, y hoy en día los precios finales de todos los bienes y productos llevan la inflación de meses anteriores. Precisamente por eso está casi dos puntos por cento lella por encima la inflación subyacente que el IPC le han dejado acampar por sus respetos, está en todo el sistema y no han hecho nada más que intentar, de una manera absolutamente quirúrgica y discriminada, intentar ayudar a algunos colectivos siempre esperando un rédito electoral. Miren, tenían que haber hecho ese pacto de rentas y sentar a sindicatos y empresarios para que no subiesen los salarios, todo lo que ha subido la inflación y ese esfuerzo se compensase por parte de los empresarios reduciendo su margen y de esa manera controlar la inflación por la parte de la oferta, que hubiese menos dinero para consumir y se controlaba la inflación de demanda que ya está trabajando en ese sentido el Banco Central Europeo. Pero ustedes preferían, como decía antes, ayudar a determinados colectivos. Ustedes con el tema de la inflación y por lo que estamos viviendo en la prensa, con todos los temas, se han rendido, dan signos de agotamiento. Para esto es mucho mejor casi que disuelvan las Cortes Generales y que convoquen elecciones y que nos ahorren este calvario. Y, finalmente, señor Ruiz Bartolomé, ya lo he visto. Por primera vez en esta legislatura, seguramente también en la legislatura que fue del 19 a mayo, los señores de Podemos impiden, con una cuestión reglamentista, intentan que no lleguemos a un acuerdo cuando saben que hay voluntad de llegar a ese acuerdo y ese era el sentido de la ponencia. Estábamos muy cerca porque habíamos admitido de sus enmiendas cuatro haciendo una transaccional. Yo le pido, por favor, que lo piensen. Esta ley es una ley fundamental para promover la natalidad, para promover la conciliación y para promover el cuidado de niños. Va a hacer que Madrid contribuya al resto de España a tener más natalidad, que se pueda financiar las pensiones y nuestro estado del bienestar. Estamos muy cerca y nos queda, a partir del 28 de mayo, tenemos mucho tiempo para, viendo, como hace este Gobierno de políticas serias, de bajada de impuestos, comprobar que la recaudación sigue siendo alta y luego seguir dando pasitos, porque seguimos pensando, como liberales que somos, que el que mejor asigna los recursos es la unidad económica de la empresa y de las familias, seguramente en otoño o a principios del año que viene podemos sentarnos y cotejar esos niveles que estábamos muy cerca. Por favor, no caiga en la trampa y, precisamente, por una medida fribusterista del señor Morano, no impida esta ley, que es buenísima para todos los madrileños. Muchas gracias.